Para que todo el mundo lo entienda, si se aplicaran las leyes que quiere el PP y Vox, los dos mejores jugadores de la selección española no estarían jugando a la selección española. Con lo cual, la selección española era un padrón y con Andorra. ¿Está asumiendo el Partido Popular la idea de Vox de enviar a la Armada para controlar la inmigración ilegal en los Estados Unidos? Buenos días a todos. ¿A usted qué le parece esta idea? Oye, de verdad que buenos días a todos. ¿Apoya la idea de enviar a la Armada a controlar la inmigración? Muchísimas gracias por su interés. No responde, sale literalmente huyendo. Resulta que el Partido Popular, a través de su moderadísimo portavoz, Miguel Tellado, entiéndase perfectamente la ironía juntando la misma frase moderado, y Miguel Tellado, pues han asumido literalmente los postulados de Vox en cuanto a inmigración. Y es que no se le ha ocurrido otra cosa a Miguel Tellado que en una rueda de prensa decir lo siguiente. Que van a pedir el despliegue de las Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para defender las fronteras e impedir la llegada de cayucos e inmigrantes a nuestro país. Esto diréis, me suena. Claro que no suena. Porque es literalmente la misma medida, completamente excéntrica, que además dentro de la misma Armada, dentro del mismo ejército, han criticado que ya había propuesto y que había puesto encima de la mesa un tipo como Abascal, ya sabéis, este tipo que le gusta tanto llevar camisetas del ejército español, de la Legión Española, de la Armada Española, cuando ni siquiera hizo la mili. Pero bueno, les encanta dar lecciones de cosas de las que no tienen ni idea. Bueno, pues resulta que ahora lo coge el Partido Popular. Y en este vídeo, vamos a ver, primero, la respuesta que ha dado Gabriel Rocián, que lo ha dejado por los suelos a Miguel Tellado. Sobre todo después, vamos a ver, la carrerita, vais a alucinar con esto, que se echa Feijó para no tener que responder a esta medida absurda que ha propuesto su propio partido. Vais a ver cómo literalmente huye de los periodistas que le ponen el micrófono y le dicen, oiga, ¿está de acuerdo usted con la propuesta que ha puesto encima de la mesa Miguel Tellado, que ha copiado literalmente la propuesta a Vox? Y Feijó se lo dice, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Y sale corriendo y se mete directamente en el hemiciclo del Congreso de los Diputados porque no quiere contestar de la vergüenza que le da. De verdad que es humillante el vídeo, enseguida lo veis. Y también vamos a escuchar al resto de portavoces. Vamos a escuchar a Abascal, que básicamente viene a decir, me han robado la idea. Y también vamos a escuchar a Pachi López, a Ione Pelarra y a algunos otros portavoces que han pasado por ahí antes de que empezase el pleno. Pero de verdad que os digo que el Partido Popular es que no levanta cabeza. Vamos a lo que ha dicho Gabriel Rufián de todo este asunto. ¿Qué le parece que el Partido Popular haya asumido la propuesta de Vox de enviar a la Armada a los océanos para controlar la democracia? Pues que tenemos una derecha española que en lugar de combatir a la ultraderecha española, pues la imita. Y ojalá pasara como en otros países que combaten y no la imitan. Y para que todo el mundo lo entienda, si se aplicaran las leyes que quiere el PP y Vox, los dos mejores jugadores de la selección española no estarían jugando a la selección española. Con lo cual la selección española no era un padrón y con Andorra. Ahí lo ha dejado votando el asunto de, tan orgullosos que estáis, de la selección española. Justo mañana se juega contra Alemania, ya en cuartos de final. Pero claro, tanto que se reivindica después a la Minyamal, a Iñaki Williams, bueno, pues son gente. Además tiene un discurso con la inmigración, que es muy coherente con precisamente la parte izquierda de nuestra sociedad y muy poco cercana a lo que dice Vox o lo que dice ahora mismo el Partido Popular. Porque de verdad, como dice aquí Rufián, si no fuese por que inmigraron en otro momento y que vinieron a España, y que ahora son ciudadanos españoles como los que más, aunque haya por ahí cuatro racistas acomplejados, que porque tengas el color de piel distinto te dicen que no puedes ser español, bueno, pues Yamil Lamal e Iñaki Williams son tan españoles, o incluso más, me atrevería a decir, que el señor Santiago Abascal, que simplemente reparte carnes de quién puede ser o quién no puede ser. Y precisamente son eso, producto de la inmigración, que no es per se ni buena ni mala, sino que es un fenómeno que ocurre. Lo que pasa es que hay algunos que aprenden y se construyen políticamente criminalizándola, y diciendo que está asociado con el de la delincuencia, etcétera, etcétera. Y después aparecen medidas totalmente peregrinas y absurdas, porque ahora vais a escuchar a un general de la Armada diciendo que esto no tiene sentido, al jefe mayor de la Armada diciendo que esto no tiene ningún tipo de sentido, porque van contra la ley marítima incluso, eso de sacar a la Armada para impedir que lleguen. Esto simplemente es una patochada que ha sacado de la manga Miguel Tellado, insisto, copiándole literalmente a lo que decía. Y ahora mucha atención a este momento que os prometía, de Feijóo en modo velocidad al por 10, huyendo, huyendo literalmente de las preguntas que le hacen sobre este asunto que tanta vergüenza ajena produce. Ya lo veis, ahí al fondo, al señor Feijóo, se viene evidentemente la pregunta, como puede ser de otra manera. Ahí llega Feijóo, mucha atención. Sí, señor Feijóo, está asumiendo el Partido Popular la idea de Vox de enviar a la Armada para controlar la inmigración ilegal en los Estados Unidos. Buenos días a todos, es verdad. ¿A usted qué le parece esta idea? Es verdad que buenos días a todos. ¿Apoya la idea de enviar a la Armada a controlar la inmigración? Muchísimas gracias por su interés. No responde, sale literalmente huyendo. Esta es una de las imágenes más ridículas que recuerdo en los últimos meses de preguntas en el Congreso de los Diputados. El tipo no se atreve a responder, pero lo acabáis de ver, sonrisa falsa, avanzar hacia adelante, estar pensando en otras cosas para que no se te quede la cara de vergüenza, imagino, y decir buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Esto es una falta de respeto a una periodista que te está haciendo una pregunta, una periodista de verdad, no como los que acreditáis por ahí después, los Vitoquiles, Estados de Alarma, Javier Negre, estos de turno, que acreditáis sin ningún tipo de vergüenza, y eso sí que los atendéis. En cambio, una periodista de verdad te pregunta que te posiciones sobre una propuesta, ostras, que no la ha hecho el rey, el papa de Roma, que no lo ha hecho el rey de Inglaterra, que lo ha hecho tu propio partido, del que eres presidente, o por lo menos mandas por lo menos en un tercio, un tercio del poder lo tienes. Lo compartes, eso sí, con el tercio de Ayuso y con el tercio de Aznar. Pero un tercio de poder tienes, y no puedes posicionarte o por lo menos aclarar frente a los periodistas cuál es esta propuesta completamente trasnochada de sacar a la Armada para impedir que entre los inmigrantes a nuestro país. Tienes que decirle a una periodista esto. Cuidado, cuidado, que te vas a caer. ¿A usted qué le parece? Cuidado, que te vas a caer. Buenos días, buenos días. Esta idea. Es verdad que buenos días a todos. No, buenos días no. Hay una propuesta de mierda que habéis puesto encima de la mesa vosotros y que tú, como líder del partido, tienes que dar la cara y explicarla. Pero es que esto de aquí... Voy a la idea de enviar a la Armada a controlar al indigrante. Muchísimas gracias por su interés. ¿Se desgasta el PP? Muchas gracias por su interés y sale corriendo como un auténtico cobarde. Esta imagen, de verdad, no es inesperada. Ahora se están riendo de él, los periodistas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Buenos días, muchas gracias a todos. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. Es lo único que ha dicho. Esto es una falta de respeto. A pesar de los periodistas. Para continuar, a los españoles en general, porque merecemos una explicación más allá de buenos días, buenos días, cuánto interés. Si pones una medida encima de la mesa, tenla lo suficientemente trabajada para que no te dé vergüenza contestarla. Y sobre todo, supongo que le da vergüenza por esto que vais a ver ahora. Cuando Vox también pidió un bloqueo naval contra la inmigración en Canarias y recibió una contundente respuesta de Armada, el PP de Alberto Núñez de Hijo asume una de las principales propuestas de la extrema derecha y que ya incorporó a su discurso el anterior día del partido, Pablo Casado. El PP ha tardado casi cuatro años en sumarse a la petición que ya hizo en noviembre de 2022 Vox, como os decía, sobre utilizar la Armada para bloquear el tránsito de pateras o cayucos rumbo a Canarias en aguas del Océano Atlántico. Y pese a que el entonces jefe de la Armada, es decir, que le contestó el propio jefe de la Armada, un militar, que algo más sabrá, ¿eh? Que Santiago Abascal de cómo funciona la Armada y de lo que puede o no puede hacer el ejército en el mar, la Armada concretamente, algo más debe saber. Que un tipo que ni siquiera ha hecho la mili, pero se pone todos los días para dormir, camisetas del ejército y enhorabuena. Pues le contestó el jefe de la Armada siendo tajante respecto a esa ocurrencia. Este jueves ha sido el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, quien ha repetido de manera cutre, si me permitís, ese discurso reclamando al gobierno central una acción similar, el despliegue de barcos militares para bloquear la llegada de inmigrantes a Canarias. Que decir esto solamente revela que no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Que más o menos dice, bueno, pues como tenemos ejército y vienen inmigrantes, lo ponemos ahí al ejército. No tienes ni idea de lo que estás diciendo. Y no te lo digo yo, sino que te lo va a contestar el mismo jefe de la Armada que hace tres años dijo exactamente lo mismo. En una entrevista en Antena 3 Tellado ha dicho que el gobierno puede disponer de las fuerzas armadas y desplegar embarcaciones que impidan que los cayucos que ponen en riesgo la vida de las personas que van en ellas salgan al mal y finalmente lleguen a nuestro país. Sin embargo, no. El gobierno no puede utilizar a la Armada para realizar un bloqueo naval de este tipo. Como ya explicó a Vox en 2020, es decir, hace cuatro años ya, perdón, el jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante Teodoro López Calderón. Dirán que Teodoro, que el almirante López Calderón de la Armada también era un rojo peligroso, por supuesto. Si para esto ya son rojos y peligrosos comunistas hasta la Guardia Civil porque dijeron que no había delito lo de Begoña Gómez. Pero bueno, este alto mando naval enfatizó entonces que la obligación de cualquier barco de guerra de España que se encuentra con una patera es rescatar a esos ocupantes ya que la llegada de inmigrantes, esto lo dijo el almirante, el jefe del Estado Mayor de la Armada, que la llegada de inmigrantes en la mar en lo que se traduce es en salvamento. Es decir, ¿qué queréis? ¿Movilizar al ejército para ir a salvar a los inmigrantes? Oye, pues fantástico. Pero, ¿qué pensabais que podían hacer? O salvarlos o impedir que pasen. ¿Y cómo vais a impedir que pasen? Bombardeándolos. Eso es lo que está pidiendo Miguel Tellado. Así de contundente fueron sus declaraciones, recordando la labor humanitaria y no de guerra que supone el rescate de personas migrantes en alta mar. La función de la Armada, en caso de encontrarse con vidas en peligro en el mar, sería la de rescate, subrayó. Si cualquier barco de guerra de España se encuentra con una patera en una situación en donde la vida de los que están en ella está en peligro, atención a esto, su obligación de todo tipo, legal, moral, etc., es rescatarlos. Y eso es lo que se haría, sentenció el almirante. O sea, que está Miguel Tellado dándole lecciones a este jefe del Estado Mayor de la Armada, diciéndole que no sé muy bien qué es lo que Narices tiene que hacer con la Armada. Bombardearle, pegarle tiros a los inmigrantes que vengan. Esa es la propuesta de Miguel Tellado, hombre, ya te pasas por la derecha de Vox. Si es que les dicen, si es que si sacáis a la Armada lo que vamos a hacer es atenderlos, como no queda otra opción, porque es una cuestión humanitaria que trasciende vuestros complejos y vuestras fobias completamente asquerosas respecto a gente que viene de fuera del país. Bueno, ahora, eso que dijo Vox, haya que repetírselo. Es lo grave de tener que repetir una cosa que ya se dijo, pero que repetírselo además a un partido que se autodenomina moderado, pues apaga y vámonos. Además, matizó que el concepto usado por Vox de bloqueo naval de Canarias no es aplicable, ya que apuntó por terminología, terminología militar, que en Vox se llenan mucho la boca pero parece que no entienden, el bloqueo naval no se aplica al propio país. Es decir, España no puede bloquear a Canarias porque forma parte de su propia nación. En términos militares también es un error. Es que hay que ser cutre, tellado. Ahora, pese a las explicaciones que ya se dieron hace casi cuatro años, el Partido Popular de Alberto Niñoz Feijó asume una de las principales propuestas de la extrema derecha y que ya incorporó a su discurso el anterior líder del partido, Pablo Casado. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que era expresidente de Canarias y que volvieron a ganar las elecciones en Canarias, pero ayer subíamos un vídeo viendo cómo Feijó decía no, si es que tiene que gobernar la lista más votada, bueno, en Canarias la lista más votada fue la del PSOE, pero pactasteis con Coalición Canaria para que gobernaseis vosotras, porque por si se os ha olvidado, eso lo dice Feijó de la lista más votada, la lista más votada, claro, cuando os interese la lista más votada. Pues Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias, respondió al PP que desviar el actual debate inmigratorio sobre el reparto de menores a otras cuestiones no es responsable. En la misma línea se ha pronunciado el ministro de Interior Fernando Grande Mardasca, quien le ha tachado de irresponsabilidad máxima, a la vez que ha acusado al partido Alberto Niñoz Feijó de desconocimiento en materia migratoria. Solamente hay que ver que proponen esto después de que el mismísimo jefe del Estado Mayor de la Armada ya les hubiese dicho que esto es una tontería lo que estaban promoviendo. Torres ha dicho que no quiere entrar en polémica y se ha limitado a pedir al PP que se centre en lo que es la cuestión que está en estos momentos sobre la mesa y es si dicen sí o no a una modificación legislativa para menores no acompañados, para hacer ese reparto que está pidiendo Canarias de todos los menores no acompañados que están ahí y que hay otras comunidades del Partido Popular que no los quieren. Dice que se las quede ahí. Canarias. Y ahora vamos a ver la respuesta de la mente original detrás de esto. De quien lo pidió en primera instancia en 2020 y ya les dieron pues un ostión en toda la cara diciéndole desde el propio ejército eso que ustedes dicen no tiene ningún tipo de sentido y ahora viene a posicionarse respecto a cuando lo dice Feijó que evidentemente a ellos les suena farsa porque son los ideólogos de esta cuestión. ¿Qué le parece que el Partido Popular haya asumido su idea de enviar a la Armada a controlar la inmigración en los mares? Me parece que se trata de una estafa. Le están pidiendo que se coloque mejor. Nos parece que el Partido Popular está estafando a sus electores porque recientemente en este Parlamento votó a favor de iniciar la regularización de medio millón de personas. El Partido Popular es responsable del efecto llamada. El señor Feijó está diciendo que es imprescindible repartir a los menores inmigrantes ilegales por toda España y eso conduce al efecto llamada. Por un lado dicen que hay que evitar el efecto llamada y por otro lado aquí votan haciendo que el efecto llamada se produzca. Se está diciendo que no soy suficientemente racista. Yo lo fui hace cuatro años proponiendo esto. Me pintaron la cara. Ahora se han olvidado un poco pero ahora proponemos nosotros ser más racistas y que no haya reparto y que se joda a Canarias con la presión inmigratoria que tiene. Pero esta idea es nuestra al principio y tendréis que ir un poco más allá en el racismo. No basta simplemente con ahora proponer una idea que es que nosotros llevamos cuatro años de adelantamiento. Claro, hace falta asumir las propuestas de Vox como la de enviar a la Armada a vigilar los mares a combatir el tráfico de seres humanos y a evitar las rutas de tránsito de esos traficantes. Bueno, en fin, pues ya veis, se está diciendo básicamente. Escuchen, esta idea era mía. Feijó. Y Feijó, mientras tanto, como un Fórmula 1 corriendo para que no puedan ni preguntarle buenos días, buenos días. Bueno, yo solo me explico estas declaraciones por dos motivos. Bien porque el señor Tellado se esté presentando a algún concurso a racista del año o bien porque se huelan una repetición electoral en Cataluña y estén de nuevo en campaña electoral como ya hicieron en la pasada campaña levantando la bandera del odio, levantando la bandera del racismo para oponerse a Alianza Catalana y a Vox. Pues la verdad que sí. Un poco más que eso. Por intentar no solamente disputarle a Vox sino también a Alvise además de Alianza Catalana pues la bandera del racismo que ahora parece que en su electorado pues están intentando por lo menos que cotice al alza y que por fortuna la población española pues no le echa demasiadas cuentas al asunto este del racismo aunque sin embargo durante estos últimos meses es verdad que hemos visto el auge de Alianza Catalana de Alvise que básicamente se sostiene sobre argumentos racistas en muchas ocasiones y ahora también vemos aquí pues al Partido Popular compitiendo de nuevo con una propuesta pues que había puesto Vox encima de la mesa y además os insisto muy contundentemente contestada por parte incluso del mismo ejército que vergüenza me daría y feijo insisto una vez más corriendo por el pasillo para que no le pregunten bueno y no os lo perdáis porque si alguien sabe de correr a toda velocidad ¿sabéis quién es también? Pues el propio Miguel Tellado que es que ni él mismo sabe defender el argumento que ha puesto encima de la mesa atención llega Miguel Tellado como un auténtico Rayo McQueen vamos a vamos a arrancar el pleno y vamos a ¿y qué debería hacer la armada ante los cayucos? Bueno, buena pregunta ¿qué debería hacer? tú has dicho que hay que sacar la armada para hacer frente a los cayucos a los inmigrantes ¿qué debería hacer la armada? aquí te lo ha dicho muy claro el jefe del estado mayor de la armada te dice que si se encuentran con un cayuco con personas cuya vida corre peligro solamente pueden rescatarle solamente pueden rescatarle ¿qué debería hacer? ¿dispararle? bueno, pues aquí no dice nada ¿qué dice? ¿qué debería hacer? El gobierno tiene que hacer frente a una crisis migratoria y usar los recursos que tiene a su alcance corriendo para adelante corriendo no vaya a ser que tengas que posicionarte después al rato vea este vídeo dura algo más de las ruedas de prensa que han emitido y al rato vuelve a salir ha necesitado como un par de horas más para pensar a ver qué narices decía después de esa propuesta ridícula y ha dicho esto otro bueno, sobre dos cuestiones en relación con el pleno que venimos de finalizar yo quiero lamentar la actuación del presidente en funciones o del presidente accidental del señor Gómez de Celis porque pedimos el uso de la palabra para que obligase a retirar palabras que pronunció la portavoz de Junts en relación con jueces calificándolos como mafia referencias directas a jueces con nombres y apellidos del tribunal supremo llamándoles mafia togada y lamentablemente pues si están ellos diciendo todo el día que si el tribunal constitucional es un tribunal controlado por el gobierno socialcomunista que es un cáncer para el estado de derecho y si hay todo tipo de barbaridades y ahora cuando dicen algo de algún juez que a ellos les caiga mejor porque están haciendo las barbaridades que están haciendo como por ejemplo no aplicar una ley salida de donde emanan todas las leyes que es de la sede de la soberanía nacional que es el congreso de los diputados como la amnistía que la están torpedando de todos los lados porque una cosa es que se apruebe una ley y otra cosa es que los jueces les den la gana de aplicarla y eso es lo que está pasando y cuando alguien se revela contra eso o dice algo que además los de Junts tampoco es que sean santos de mi devoción pero quiero decir ahí seguramente tenía más razón de la que le faltaba a la hora de decir que hay jueces que están interviniendo e interfiriendo la labor legislativa cuando no les toca y si lo dicen el partido popular dice ay no no se metan con los jueces eso sí cuando ellos tienen oportunidad les dicen de absolutamente todo para que nos entendamos cuando no les dan la razón o cuando mejor dicho no los pueden controlar ellos no solo el presidente accidental del congreso de los diputados accedió a su tarea de mediación de moderación del debate sino que además decidió retirarme la palabra de una forma bastante poco democrática yo lamento que el ministro de justicia presente en el debate ante las declaraciones de la señora Miriam Nogueras atacando a jueces con nombres y apellidos llamándoles mafia mafia togada haya preferido por el silencio porque el que calle otorga y nosotros desde luego no estamos dispuestos a que se utilice esta cámara para atacar la honorabilidad la profesionalidad la imparcialidad de jueces con nombres y apellidos de jueces que ellos respetan los que no respetan no tienen ningún problema eso sí el juez peinado que por cierto mañana toma declaración a la mujer del presidente del gobierno entonces si es juez peinado maravilloso que hacen su trabajo ojo si son los jueces del tribunal constitucional entonces no entonces rojos peligrosos en relación con unas declaraciones que he hecho esta mañana en antena 3 yo quiero ratificarme plenamente en ellas creo que me he explicado con claridad te han hecho falta un par de horas para pensarlo porque cuando has entrado no has respondido ni una pregunta si alguien no me ha entendido con la claridad con la que suelo expresarme habitualmente quiero dejarlo meridianamente claro España vive una crisis migratoria que afecta de forma muy especial a determinados territorios y nosotros le pedimos al gobierno de España que utilice todos los medios a su alcance para luchar contra las mafias que trafican con personas que trafican con vidas humanas que las ponen en peligro y desde luego el gobierno uno tiene que poner todos los medios a su disposición para el control de nuestras fronteras y evitar la inmigración irregular tiene a la policía nacional a la guardia civil que necesitan más medios humanos y técnicos para luchar contra la inmigración irregular contra la inmigración ilegal y he ido más lejos diciendo que incluso puede disponer de los medios técnicos materiales humanos de los que goza las fuerzas armadas en nuestro país no estoy diciendo ninguna barbaridad ningún disparate porque de hecho el gobierno de España el gobierno de Sánchez ya lo ha hecho en el verano del 2023 o en el verano del 2022 mandar patrulleras o buques de acción marítima a las zonas donde las mafias trafican con personas sí pero para hacer qué esa es la pregunta que te ha hecho antes una periodista y no has sabido contestar para hacer el qué porque si van y lo insisto lo ha dicho lo hemos leído antes en la entrevista que le hicieron las declaraciones que hizo el jefe del estado mayor de la armada y dijo bueno si nos encontramos con un cayuco lo tenemos que rescatar también la pregunta es qué hay que hacer con los cayucos según tú Miguel Tellado no solamente que se utilicen todos los recursos fantásticos estamos de acuerdo pero qué hay que hacer qué tienen que hacer contra la inmigración eso es lo que debe hacer un gobierno serio y un gobierno responsable lamentablemente yo creo que el gobierno de Sánchez ya lo ha hecho es lo que debe hacer un gobierno serio o responsable por lo tanto si el gobierno de Sánchez ya lo ha hecho es que el gobierno de Sánchez es serio y responsable Miguel Tellado no hay por dónde pillarte el gobierno quiere montar una falsa polémica en relación con este asunto porque está muy preocupado y lo que quiere es tapar las imágenes de mañana y es que un coche saldrá del palacio de la Moncloa con las lunas tintadas y en el interior con las lunas tintadas va a hablar de Begoña Gómez cómo no en el interior estará la esposa de la esposa del presidente del gobierno que viajará en ese coche de lunas tintadas lunas tintadas camino de los juzgados de Plaza Castilla para comparecer sentarse en un banquillo en calidad de imputada en calidad de investigada por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias creo que ¿cómo es capaz Miguel Tellado de preguntarle oiga usted ha dicho una cosa absurda que es que utilizamos a la Armada para impedir que vengan inmigrantes ilegales le han preguntado ¿cómo lo hacemos? ha dicho no, que se utilice los recursos ¿vale? y cuando estés delante de un cayugo ¿qué haces? ¿lo hundes? no me contestará eso evidentemente igual dice que sí ella se desvela del todo su racismo interiorizado por lo menos lo que se les ha pegado de Vox pero y de ahí es capaz de saltar por arte de magia a hablar de Begoña Gómez y así con absolutamente todo este es el día a día para el Partido Popular hablo de algo sobre lo que no tengo demasiada idea me pillan se hace evidente y explícito que no tengo demasiada idea sobre esa cosa que estoy hablando hago un poco el ridículo y inmediatamente para intentar tapar todo lo anterior todo lo que antecede me pongo a hablar de Begoña Gómez la mujer del presidente del gobierno no os preocupéis en este canal hablaremos mañana durante la declaración y después de lo que va a pasar con Begoña Gómez de las cosas que le imputan de todos los debates que ha habido durante estas semanas no os preocupéis no hay problema a la hora de hablar de eso sobre todo no hay problema porque tenemos en cuenta que todo esto viene de una querella de manos limpias del sindicato del subosindicato de extrema derecha manos limpias que le imputó una querella que le denunció con una querella de siete páginas y ocho recortes de prensa en los que había ocho recortes de prensa ya diréis pruebas indicios no ocho recortes de prensa ocho titulares punto no vamos a tener problema de hablar de esto ya te lo garantizo Miguel Tellado que parece que si tiene problema hablar de esta polémica absurda que habéis puesto encima de la mesa es el propio Feijó que ha salido corriendo y chutando igual que tú al principio cuando te han preguntado porque no sabías ni dónde esconderte ni qué narices decir bueno pues bienvenidos al Partido Popular copiándole literalmente el programa electoral a Santiago Pascal a Vox y el propio ejército diciéndoles que esto de lo que están diciendo un bloque un bloqueo de la armada que es absurdo y que no tienen ni idea de cómo funciona este asunto en fin os leo los comentarios y a ver qué os ha parecido este enésimo ridículo extremo de Miguel Tellado y sobre todo la carrerita de Feijó bueno de las declaraciones bastante interesantes de Gabriel Rufián nos vemos en el siguiente vídeo adiós